Muchísimas gracias a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan día a día aquí en este gran show. Pues te quiero compartir algo bien interesante. El 15 de agosto de 1971, o sea hace 50 años, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon, tomó la decisión de abandonar el famoso gold standard, ese sistema monetario en el cual el valor del dólar estaba pegado al oro, estaba correlacionado directamente con el valor del oro. Eso le daba mucha estabilidad al dólar y pues evitaba la manipulación bancaria y gubernamental de la moneda que vemos hoy, lamentablemente. Bueno, pues 50 años después de esta decisión, vemos que el dólar ha caído muchísimo en valor, se ha devaluado, la compensación salarial por productividad ha caído más de un 130 por ciento. Es obvio que el rico se ha vuelto más rico porque pudieron manipular a intereses bancarios, inversiones y también muchos de estos son parte del gobierno y esto les ha dado mucho poder económico y ha crecido la desigualdad en este país. Algo bastante triste donde los millonarios hacen billones y billones de dólares, mientras que nosotros los trabajadores, pues bueno, ahí más o menos vamos sacando el día, pero es bastante complicada la situación financiera en este país. En 1971 una casa tenía un costo promedio de 25 mil 200 dólares, así es, 25 mil 200. Un carro costaba por ahí más o menos 3 mil 500 y el galón de gasolina costaba 40 centavos. Obviamente sabemos cuánto cuesta el día de hoy, se ha devaluado mucho la moneda. Y es obvio que la decisión de Nixon en 1971 afectó más a la clase trabajadora que a las personas con dinero. Pero ahora tenemos una gran oportunidad en el mundo de las criptomonedas porque es una tecnología, una economía descentralizada. O sea que no hay ningún cuerpo bancario o gubernamental que pueda manipularlo. El valor es basado en la oferta y la demanda. Y aunque sí hay mucha volatilidad en esta moneda, creo que es una gran oportunidad para ver cómo este tipo de criptomonedas pueden interactuar con el dólar, otras monedas fíats como el peso o el euro y ver cómo nosotros nos podemos apoyar de esta nueva tecnología para poder mejorar nuestra economía. Yo no les estoy dando ningún consejo financiero, pero sí la verdad les aconsejo que se mantengan informados porque esta tecnología y estas monedas están aquí para quedarse y van a causar una revolución muy, muy importante y todos tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Y esto es lo que hacemos aquí en este segmento informativo. Yo soy Yaro Celis. Pueden aprender más en AprendeConYaro.com AprendeConYaro.com Y me pueden enviar un mensaje de texto al 323-977-9276 323-977-9276 Gracias. Hasta la próxima. 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 hasta la próxima.